Entre las últimas entregas literarquique, te encuentra esta entrega tan especial al actor y al humorista reconocido por programas como el 1, 2, 3, Noche de Fiestas, entre otros muchos, el señor Ángel Garó, que también hemos visto junto a su hermana Olga Garó y que tan buenos ratos nos han hecho pasar. Personalidad reconocida de Andalucía, de la línea de la Concepción, amante de esta tierra malagueña. Mi querido amigo Quique, aquí está tu retrato, guardado en el mejor de los lugares de mi casa, es decir, para que la gente lo vea. Cariño mío, muchísimas gracias por este fantástico retrato ya de mi juventud, pero con el mismo cariño lo voy a tener puesto como una foto más dentro de mi casa. Eres un crack, te quiero. Quique. Mil gracias a ti, don Ángel Garó, ha sido un placer conocerlo, y un placer el poderle realizar también esta querida entrega, que con tanto cariño ha recibido. Muchísimas gracias, hoy y siempre.